abanico presidencial así soplan los vientos con miras a las elecciones de 2026 aun cuando pactan dos años para los comicios en el partido ya sobresalen al menos 40 candidatos es solo desafío su prolongada impopularidad sus mensajes erraticos los frecuentes y cada vez más sonados escándalos tanto personales como de corrupción así como los líos en materia de ejecución e incluso de presupuesto no dejan de pasarle facturas gobierno de gustavo petro si bien han transcurrido poco más de dos años de mandato esa flaqueza del primer gobierno de izquierda en colombia no dejan de ser aprovechadas por diferentes sectores políticos que en el perpetuo ajedrez del poder buscan desde ya hacerse un cupo en la carrera por ocupar el solio presidencial en 2026 los hay de todas las orillas frentes e intereses y aunque hoy no dejan de ser graduados como precandidatos desde ya en diferentes escenarios siguen dándole forma a una cantada aspiración presidencial el fenómeno es de tal calado que una reciente encuesta de las firmas guarumo y econolítica daba cuenta de un abanico de al menos 40 aspirantes el panorama no deja de estar biche y aún es temprano para aventurarse a perfilar favoritos sin embargo desde ya se vislumbran las facciones que marcarán el delotero de los comicios van a entrar en el escenario político cuatro bloques uno progresista que va más allá de pedro otro derecha pura que no lo han logrado desmarcarse de una agenda más allá de seguridad un bloque centro de dibujado y sin una agenda política y social plaga y un bloque del establecimiento político tradicional que va a negociar con los otros bloques explica el profesor de políticas públicas jorge iván cuero y bloque más allá de pedro sin duda hoy las miradas están puestas en el candidato que alzando las banderas del presidente y acogiendo sus luchas herede su legado con miras a asegurar continuidad en este frente sobresalen figuras como maría josé pizarro francia márquez gustavo bolívar iván cepeda daniel quintero luis silberto murillo o roy barreras si bien contar con el viño de casa de nariño siempre será una ventaja en las actuales circunstancias tener ese espaldarazo podría jugar en contra de acuerdo con la profesora eugene richard de la universidad de esternado experta en marketing político y comunicación gubernamental el primer mandatario sigue gobernando para un nicho del 30% de la población en el que se concentra su voto duro pero él o la ungida deberá trascender ese hecho para abarcar más sectores allí será clave desmarcarse de una única tendencia radical quien llegue detrás de petro va a tener un doble reto primero volver a unificar los votos de la izquierda segundo presentarse como un candidato del progresismo que lucha por la paz y la justicia social pero no necesariamente presentándose como el heredero de petro el desafío será encontrar un discurso que sea progresista pero no necesariamente petrista aseguró richard insistiendo en que aún el escenario es prematuro el politólogo sebastián lipez de castro decano en la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales de la universidad javeriana asegura que todavía puede ocurrir acontecimientos que marcarían el rumbo de la carrera presidencial particularmente que el gobierno pueda consolidar y darle forma a su agenda reformista lo que aseguraría un lugar para la izquierda en segunda vuelta en la medida en que el gobierno pueda empezar a consolidar más temas de su agenda podría ir catapultando a otras figuras del pacto histórico no obstante uno de los grandes problemas del gobierno petro es la concentración de liderazgo y poder en su figura ello impide la definición de procedimientos y dinámicas como las de un partido además que opaca la participación de otras figuras aseguran derecha a la expectativa en contraste al petrismo buscando capitalizar sus errores y mostrarse como una orilla antagonista emerge el bloque derecha que aunque está reunida alrededor de la oposición al primer mandatario no deja de estar fragmentada hasta el momento no ha sido una oposición que capitalice con fuerza los errores del gobierno y que se haya constituido en una gran fuerza con liderazgos de escollantes hay algunas figuras con cierta notoriedad pero no llegan al nivel de gustavo petro ni cuenta con el perfil que en el imaginario colectivo se podría marcar como estadística señala lipis de castro en este espectro no dejan de ser disruptivas figuras como el espiscal francisco barbosa y particularmente la periodista vicky d'ávila que aunque aún no se lanza al agua y sigue fungiendo como directora de la revista semana sea como candidata en los mentideros políticos su contraposición a petro la viralidad y alcance de sus artículos y el trabajo que ha permitido poner al descubierto en la flaqueza del gobierno son hechos que pegan a su pavor sin embargo para la profesora eugene richard aún hace falta no solo que la periodista del salto sino que se mide de tuatu con otras figuras como las senadoras maria fernanda cabal o paloma valencia quienes tienen experiencia en política con recorrido en lo público y con cada vez más visibilidad se trata de factores que les permitirían aglutinar a sectores de derecha y centro derecha la candidatura de vicky d'ávila todavía no se ha consolidado existen los imaginarios colectivos pero no se ha aclarado ni desarrollado vicky en las encuestas está muy por encima de maria fernanda cabal pero falta mucho tiempo y cabal tiene una ventaja cuenta con una estructura de partido no obstante es muy temprano indica richard centro en la búsqueda de agenda con miras a capitalizar votos de ambas orillas aparece el centro político que bien puede tener matices de centro izquierda o centro derecha allí sobresalen figuras como claudia lópez sergio pajar juan manuel galán o alejandro gaviria la mayoría de ellos ya han competido al menos una vez en unos comicios presidenciales y de acuerdo con el profesor cuervo uno de sus desafíos en la lograr verdadera proyección nacional de la mano de una agenda robusta este es un bloque que se considera de moderación y negociación pero son un grupo político muy desdibujado mi impresión es que son intelectuales que se las dan de progresistas pero que no conocen el país ni proponen una agenda social reclama cuerpo en ese sentido para el ipis de castro será determinante lo que ocurre con eventuales coaliciones que ayuden a fortalecer este espectro y darle consistencia a una candidatura diversa las consultas interpartidistas en 2022 al final dieron lugar a la carrera presidencial esa dinámica es fundamental que hay que ver si se va a repetir en las próximas elecciones preciso en el abanico de posibilidades emerge lo que podría considerarse como un cuarto bloque de partidos tradicionales que aún sin candidatos propios o determinantes entrará a jugar bien sea para consolidar un aspirante propio como Germán Vargas Lleras o Simón Gaviria o buscará aliarse con otros bloques con los gobiernos asegurar una tajada de burocracia una tajada de burocracia